Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenides. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Comunicación. Yo soy Meli, soy no docente de la Facu y pertenezco al Centro de Producción e Innovación en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mis co-equipers, aquí el Manu Vivas y Guillermo, el Guillo y Parraguirre. Trabajamos conjuntamente para generar este lugar de encuentro para nuestros estudiantes, pero abrimos la invitación a otros estudiantes y egresados del audiovisual para hacer una breve introducción a los concursos que organiza el Polo Audiovisual de Córdoba. Sabemos que nuestros estudiantes y egresados participan, han participado mucho en estos concursos y tienen muchas dudas respecto a cómo presentar sus carpetas, o cómo optimizar o cómo mejorar un buen resultado a esas postulaciones. Y entonces organizamos este encuentro con Cecilia, Julieta y Daniel, que muy amablemente se dispusieron a encontrarnos. Los dejo aquí con el compañero Manu. Buenas tardes, ¿cómo les va? Esta charla surge por un comentario que nos hace la gente del Polo, yo participo representando la universidad en el Consejo Académico del Polo Audiovisual de Córdoba, y surgió un comentario de muchas consultas que venían desde comunicación. Entonces dijimos, bueno, somos como un sector bastante particular, porque a otras casas de estudio, desde que inician la carrera, inician pensando en el audiovisual, en que se van a dedicar al audiovisual, y nuestros estudiantes por ahí tienen otro recorrido, avanzan, comienzan la carrera y en tercer año recién tienen un contacto más directo con el lenguaje audiovisual, y a partir de ahí van a la orientación. Entonces, en función de eso, hay muchas cuestiones que uno no le prestó mayor atención que a otras, y en ese sentido está bueno reforzar desde la Facu de Comunicación, en esta línea del Polo Audiovisual. Les cuento rápidamente, vamos a hacer Cecilia Hernández, que del Polo Audiovisual se dedica más bien a la Field Commission, pero bueno, yo la veo que está en un montón de cosas, así que igual que el resto, tanto Juli como Daniel, pero la Ceci nos va a comentar sobre el Polo Audiovisual, y luego desarrollará Juli y Daniel le harán sus aportes sobre aspectos generales de la convocatoria, de las convocatorias vigentes, y les vamos a hacer una invitación a una instancia de capacitación que se van a desarrollar a partir de mañana. Pero bueno, eso lo van a decir, ya se los voy anticipando, pero eso se los va a reforzar y comentar la gente del Polo. Sin más, gracias por estar, esto va a quedar registrado, como para que después puedan acceder offline, y puedan ver y hacer las preguntas. Ah, si surgen consultas y demás, por favor utilicen el chat, nosotros vamos a tratar de transmitírselos a las personas que estén disertando. Bien, Cecilia. Bueno, buenas tardes, espero, bueno, les agradezco mucho en principio a este espacio a la Facultad de Comunicación, para nosotros es un espacio súper importante tener este contacto directo con ustedes, que son quienes, bueno, quienes después van a presentar proyectos, así que les agradezco mucho este espacio, bueno, y bienvenidos, gracias por interesarse por el Polo Audiovisual. Y bueno, en principio quería contarles en general de qué se trata el Polo, porque si bien ya hace tres, cuatro años casi que el Polo existe, que se inició a través de la ley que tiene que ver de promoción y fomento a la industria audiovisual cordobesa, a partir de ahí se generó el Polo Audiovisual, que es el órgano de aplicación de esta ley. Esta ley, como bien lo dice, es un fondo de fomento para la actividad audiovisual, ¿sí? Es un fondo de fomento que se compone de varios programas, entre ellos un programa de ahora con el que vamos a hablar ahora, que es el programa de concurso, son fondos concursables, que bueno, que está abierto obviamente a todas, si bien es al sector audiovisual, ya que viene trabajando, es como también un semillero de talento, y la primera puerta de acceso, ya sea estudiantes o particulares, que quieran ingresar a lo que es el sector audiovisual. Así que bueno, en principio eso, así que bueno, ahora les dejo con mis compañeros que vamos a mostrar en principio, bueno, un PowerPoint donde vamos a contarles de qué se trata, qué opciones tienen de concursos, y cómo pueden acceder a esto. Como decía Manuel, Hicimos como una superproducción entre todas las casas de estudio de la provincia de Córdoba que tienen carreras afines al audiovisual, y en conjunto con el Polo diseñamos una capacitación, digamos, más profunda, que está compuesto por cuatro módulos, en donde se van a tratar específicamente día por día, módulo por módulo, digamos, tanto el armado de la carpeta en cuanto a su contenido, en cuanto al armado específico de guión, que va a ser el primer día, el segundo día de producción, realización, y de los aspectos generales, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Así que bueno, les presento, Julieta es la coordinadora del área de concursos, y bueno, junto con Daniel trabajan ahí también, digamos, abriendo los concursos y viendo las presentaciones. Hola, buenas tardes, los saludo a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Polo. No sé si Manu, ¿puedes compartir pantalla? Hoy vamos a hablar de los aspectos generales de los concursos. En primera instancia les voy a contar cuáles son los concursos vigentes. En la etapa de desarrollo, digamos, tenemos vigentes los concursos provinciales para el desarrollo del largometraje de serie de ficción, los concursos regionales para el desarrollo del largometraje de serie de ficción, perdón, y regional. Después tenemos concursos provinciales para el desarrollo del largometraje de serie documental, concursos regionales para el desarrollo del largometraje de serie documental, y después tenemos por último el concurso provincial para el desarrollo de serie de animación estos están abiertos desde el 1 de julio hasta el 11 de septiembre recuerden que nosotros el polo te hace un tope de importe de 400.000 por ejemplo en ficción y te aporta el 80% del presupuesto en todo el concurso de desarrollo ahora pasemos a la otra placa bueno, los concursos de producción están abiertos desde abril y se van a cerrar ahora el 1 de agosto tenemos 8 concursos perdón, 10 concursos de los cuales ahora tenemos vigente 9 y en agosto se abriría el concurso de corto universitario tanto los concursos de producción como los de desarrollo están publicados en la página de cultura en este momento no tenemos una página específica del polo pero sí dentro de la página de cultura hay una pestaña dedicada al polo y ahí está toda la info donde se pueden descargar las bases tanto las generales como las particulares de cada concurso bueno, les comento bueno, en producción el polo les aporta el 100% del presupuesto siempre y cuando respeten hasta el tope que te da de beneficiar no sé si se me escucha ahora pasemos a la otra plática bueno, vamos a hablar un poco este año nosotros hicimos las bases particulares y una sola base general entonces si se van a presentar a los concursos tienen que cumplir con los requisitos tanto de las bases generales como de las particulares no sé si bueno, ahora vamos a hablar del productor concursante nuestros concursos están dirigidos a toda persona humana o jurídica que decida en la provincia de Córdoba por lo menos hace dos años las personas jurídicas de reciente constitución si hace entre tres meses y doce meses que se constituyeron deberán deberán residir los partenarios perdón primarios vuelvo en peca el 51% de los participantes de la sociedad deberán excreditar la residencia en Córdoba Dani no sé si querés decirlo sí esto es importante porque más allá de la persona jurídica digamos tiene que tener una antigüedad y también digamos los integrantes de esa persona jurídica también deben ser de Córdoba ¿sí? bueno si la si la empresa tiene al menos de tres meses el 100% de los integrantes de la sociedad deberán acreditar al menos dos años de la residencia en la provincia de Córdoba después el productor presentante va a poder presentarse a todos los concursos que quiera pero solo poder acceder a un beneficio por categoría siendo las categorías producción y desarrollo o sea que ahí podría un productor presentante podría ganar un concurso de desarrollo y otro de producción ¿sí? y cobrar por esos dos premios pero no puede tener dos de desarrollo ¿se entiende? los proyectos tienen que contar con el menos personal que sea el 51% de la provincia de Córdoba o sea que reside en Córdoba y bueno cada proyecto tiene que incluir los roles de productor director y guionista el productor y director no puede ser el mismo eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque por ahí quieren trabajar la misma persona siendo como productor y director y en las bases eso está restringido digamos no se puede hacer el productor tiene que ser sí o sí el productor nada más salvo en el único en el único concurso que sí puede ser los tres roles la misma persona en el corto de animación producción corto de animación después los tres roles principales deben recibir en la provincia de Córdoba al menos hace dos años lo que sí ahora este año hemos incorporado el coproductor y el codirector no necesariamente tienen que recibir en la provincia de Córdoba bueno y el anexo 1 esto ya es tomado directamente desde las bases digamos lo que se va pidiendo el índice de la presentación digamos que se hace con los números de página esto es muy importante por ahí hay veces que viene en índice o con los números mal o sin los números en las páginas entonces bueno acá ya va directamente digamos a cómo se presenta una buena presentación digamos que va a ayudar mucho al proyecto no solo por ahí por esta parte legal que es la que nosotros nos encargamos de separar y ver que está en todos los formularios y demás sino que ayuda a toda la presentación del proyecto y entonces cuando es pasado jurado bueno tiene otro aspecto digamos todo el trabajo si está bien presentado bueno después en el punto 2 dice anexar el pendrive o CD con el requerimiento del anexo 2 esto les voy a aclarar un poco como estamos bajo el aislamiento y el SWAC de la provincia no está funcionando ustedes pueden poner todo el anexo 1 todo el anexo 2 en un mail digamos mandar a la casa que hemos puesto nosotros como capacitación 2020.pac arroba gmail.com bueno entonces nos mandan en una carpeta comprimida y en el asunto van a aclarar a qué concurso se presenta también esto la carpeta digamos que esté bien ordenada adentro o sea si va a tener un pdf o va a tener algún otro material extra que esté como bien pensado digamos en carpetitas ordenado para que uno pueda abrirlo y entender y que no hace un montón de archivos sueltos ahí adentro bueno después que es según si son personas humanas o personas jurídicas eso tienen que completarlo tal cual con todos los datos que se piden ahí ahí también por ejemplo está lo que es el mail de contacto que es muy importante que esté bien escrito porque ese va a ser el medio de comunicación después desde el polo hacia ustedes entonces tiene que estar como perfecto digamos al igual que los otros datos o sea revísenlo muchas veces después sigue la inscripción de la obra en la dirección del nacional de derecho a autor ahí tenemos un ejemplo en una de las plaquitas no sé si podemos ir a eso nosotros ahí está un ejemplo es para que sepan ustedes que la hojita que tiene que ser tiene que salir del nombre de la obra a nombre de quien está o sea el autor y todos los datos si es colectivo no porque nosotros necesitamos corroborar que la obra esté a nombre del productor concursante o le esté autorizado el productor concursante por el autor sí perdón Juli para aclarar esto esto es un trámite que se puede hacer online en la página de la dirección nacional de derechos de autor se hace online sí y esto cuando inician el trámite se manda primero apenas el trámite empieza a tomar digamos forma la dirección nacional de derechos de autor les manda una hoja muy parecida a esta pero en la cual no figuran estos datos que estaba diciendo Juli rehaciendo del título los nombres de los autores entonces es muy importante de que ese primer contacto con la DNDA que les llega a ustedes ese no nos sirve a nosotros porque lo único que dicen es que ustedes han iniciado un trámite pero este otro sí porque este ya es el que cuando ya está la obra registrada digamos en la DNDA entonces la DNDA les devuelve este PDF que acá sí consigna todos los datos y es el que a nosotros nos sirve para saber realmente quién hizo la inscripción de la obra ¿sí? entonces tengan en cuenta eso que son dos PDF los que manda la DNDA y el primero no sirve sino que es este donde salen los datos digamos y otra cosa que aclaro ya que estamos con esto de la DNDA se hace online como decía Ceci recién y hay en Córdoba un lugar donde lo hacen también pero te cobran mucho más caro para hacer todo el trámite y bueno no sé si incluso ahora estará funcionando o no pero ellos lo hacen vía correo y bueno te cobran bastante y el trámite este no es tan caro si uno lo hace online o sea que les conviene hacerlo online y es muy rápido podemos volver a la otra bueno en el Juli también de el autor concursante a que deberas conseguir con el título esto es lo que les decía que tenían que si no estaba nombre del productor concursante tenían que tener la autorización del autor para que usted se presente en el concurso ahora podemos seguir con la otra placa la que sigue esta bueno acá en el caso esta declaración de responsabilidad sobre usos de obras de terceros en el caso que ustedes estén utilizando alguna adaptación de un libro por ejemplo o una historia que ya está registrada entonces tienen que tener digamos como los permisos de uso de este material ya sea de imágenes o de archivos sonoros lo que vayan a utilizar tienen que tener esa declaración digamos bueno seguimos con lo que sí en el punto 7 dice los DNI del productor concursante director y guionista en esto le pedimos que cuando hagan la copia o nos manden por internet se asesoren de que la copia sea legible porque a veces nos mandan el DNI pero no se lee nada y nosotros necesitamos corroborar los datos perdón eso que dijo Julieta es fundamental parece una tontería como igual el tema de numerar las hojas pero es súper importante porque muchas veces nos pasa que nos mandan ya sea una fotocopia de eso o de otra cosa por ejemplo una fotocopia para acreditar la residencia que puede ser bueno una boleta de la luz de lo que sea y nos pasa que es una fotocopia que no se lee no se puede ver o que está muy chiquito o que está muy oscura entonces hay que asegurarse que toda la documentación que se envíe pueda ser leída porque en realidad todo se lee por ahí uno puede llegar a pensar bueno total es como para llenar y tener la constancia ahí pero no es solamente tener la constancia en un expediente sino que tiene que los datos tienen que poder leerse ¿sí? es muy importante eso sí después bueno las constancias de quick-quill y la constancia de inscripción que son dos cosas distintas eso se sacan desde la página de la AFIP bueno de manera online también y lo de los comprobantes que muestren los años de residencia que tienen esto es muy importante también que tengan como decía Juli que eran dos años entonces tienen que demostrar que hace dos años que están viviendo en la provincia entonces por ejemplo una boleta de la luz de hace dos años que esté a nombre de ustedes mostrando que el domicilio es acá entonces se tiene que leer el domicilio y se tiene que leer el nombre de ustedes no importa si está pago o no porque a veces el nombre queda tapado con el brochecito que te ponen en el RAPI Pago y a nosotros no nos sirve que esté pagado a nosotros no sirve que diga el nombre de ustedes y el domicilio eso por un lado y obviamente que la copia o la escaneada que le hagan que se lea bien y después para acreditar la residencia no es solamente con algo de dos años atrás sino es eso más algo actual y cuando es actual se refiere a algo que sea lo más cerca a la fecha que salió el concurso al cual están participando si se abrió este en abril creo que había sido entonces tiene que ser una fecha próxima a esa fecha cosa de demostrar de decir bueno yo estoy viviendo acá todavía o sea hace dos años vivía en Córdoba y ahora sigo viviendo bueno para los comprobantes de la residencia que justamente les he contado Dani pueden usar la actualización que usamos del DNI la el ¿cómo es? la algún impuesto algún servicio la historia el académico el alumno regular un contrato de alquiler hay muchas cosas con las cuales ustedes pueden comprobar como son muchos que son estudiantes lo que pueden hacer es como no tienen nada a nombre de ellos lo que pueden hacer es presentar la libreta de familia donde dice que sus padres son sus padres y presentar un impuesto de servicio a nombre de los padres ahora es una placa perdón pero la anterior no la ¿está terminada la anterior? sí después les vamos a pedir el currículum de los tres roles principales del productor con cursantes y director y guionistas eso tiene que estar toda la foca firmada también eso fíjense de por ahí hacer un currículum no súper extenso porque hay veces que llegan un currículum de no sé de diez hojas no tampoco es necesario que esté toda la vida de cada uno sino que si se presentan para determinado concurso bueno tratar de apuntar con lo que se pone en ese currículum a ese concurso para que no quede algo tan extenso en el pdf bueno dice si ustedes llegan a tener algún asocio con tercero lo tienen que acompañar con el contrato donde digan cuáles son las obligaciones y los derechos de cada parte y tiene que estar certificado por escribido no público después les vamos a pedir el presupuesto económico desglosado que es el formulario uno de los formularios que nosotros les ponemos ahí en las bases plan financiero y plan económico no sale ahí el palabra económico tenemos unos ejemplitos para que ustedes vean cuál es el plan financiero y cuál es el plan económico que por ahí se confunde no impone no sé si podemos ir a los a los ejemplos el plan económico donde ustedes van a decir de dónde se van a financiar aparte del aporte económico que les da el pueblo después el plan financiero es donde ustedes van a poner su presupuesto y lo van a dividir entre lo que van a gastar en preproducción en producción y postproducción ahora podemos y de afuera pedimos sigue también que es el cronograma también para ir mostrando como decía Julio reacciones de etapas a lo largo del tiempo cómo se ve desarrollando el proyecto después por último no sé si podemos volver a la plaquita si se presentan como personas jurídicas deben presentar el certificado de IPJ se llama que es la infección de personas jurídicas actualizado y si tienen algún apoderado deben presentar el poder y acompañarlos todo esto certificado por el privado público las jurídicas estas tienen que ser digamos relacionadas a la producción audiovisual no es que pueda presentarse una empresa que se dedica a otra cosa es una empresa que sea dedicada a la producción audiovisual no sé si podemos pasar la otra placa bueno este año hemos incluido requisitos incluyentes estos requisitos incluyentes tienen que estar todos presentados si alguno de estos requisitos no está en la presentación nosotros no seguimos revisando ¿sí? después si nosotros chequeamos que todos estos cinco requisitos están seguimos revisando y si falta uno de los otros requisitos de los cuales estuvimos enumerando los vamos a notificar por el mail este capacitacion2020.paga arroba email.com y le vamos a decir cuáles son los requisitos que les faltan y van a tener cinco días hábiles para mandarnos esos requisitos faltantes Sí esto es muy importante de que de que sepan de que estos requisitos son realmente excluyentes ¿sí? si alguno de estos no está queda afuera el proyecto ¿sí? o sea no es que se les va a avisar que falta alguno de estos sino que estos cinco tienen que estar sí o sí para que poderse ir en curso digamos y después si falta alguno de los otros ahí se le pide pero estos tienen que estar sí o sí hola bueno nosotros hasta acá dimos una pequeña presentación y ahora esperamos sus preguntas sus dudas todo lo que nos quieran preguntar estamos los tres para responder responden de alguna otra cosa que acredite que hoy vivís todavía no importa si en ese lugar o no no hace falta que sea la misma dirección en la que vivís pero siempre y cuando sea un domicilio dentro de la provincia exactamente me parece que en ese sentido digo en este contexto es clave lo que comentó la Juli que siendo siendo estudiantes pueden pedir un certificado de alumno regular y eso le da la constancia de de acredita la la presencia la residencia en Córdoba exacto otra consulta es si se debe ser monotributista o responsable inscripto para poder participar de los concursos no este año no 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 tiene que ser necesario que ellos presenten la contancia de quito por ejemplo que estén inscriptos en el monotributo no hace falta si se lo vamos a pedir al momento del contrato claro eso es importante que digamos al momento de poder aplicar al concurso no hace falta en caso de que después el proyecto salga ganador bueno si en ese caso es necesario porque necesitamos nosotros darle vamos a dar fondos públicos para su ejecución y mínimamente tiene que estar inscrito tiene que estar en blanco no podemos dar dinero de fondos públicos a gente que está en negro en ese sentido tengan muy presente que el productor que se va a presentar tiene que estar en condiciones de poder inscribirse si si hay alguien que hizo una contratación eventual o se adhirió al monotributo fíjense que pueda volver a adhirirse si se había dado de baja digo tienen que tener en cuenta el perfil de la persona que se va a presentar si también se le exige por ejemplo que esté regularizado en rentas que la situación esté regularizada entonces eso en el momento de que ya quedó como ganador pero sí se le exige eso también claro eso que no tiene que tener deudas con la provincia para el momento de cobrar el premio claro por ejemplo una multa del auto y ya no podés cobrar el premio yo no sé me gustaría hacer una aclaración o sea ampliar porque bueno vieron que hay dos modalidades nosotros tenemos dos líneas de concurso uno que es al desarrollo del proyecto y otro a la producción entonces estaría bueno aclarar para qué cuál es el destino de los fondos digamos en el caso de desarrollo el premio que ustedes o la productora que gane el premio que recibe es para justamente desarrollar una carpeta de proyectos o sea para hacer un plan de investigación desarrollarlo hacer la escritura guión contratar guionistas o sea que cuando uno aplica a desarrollo significa de que uno se presenta con una idea simplemente ¿sí? o sea con una idea así de producto para dónde va a estar destinado por supuesto qué pantalla pero digamos simplemente tiene una idea y un equipo mínimo ya definido ¿no? que va a trabajar y después con ese dinero lo que tienen que llegar es a presentar una carpeta de proyecto en este año bueno los otros años incluía la obligación de hacer un teaser este año es optativo porque en realidad el tema del teaser si no los montes se van como muy muy amplios el dinero por ahí no alcanza algunos teaser depende el formato ¿no? porque si es documental por ahí alcanza para hacer un teaser pero si es ficción seguramente no va a alcanzar y creemos que es más importante por ahí invertir todo el premio en lo que es digamos un buen plan de investigación y una buena escritora de guión y armada de carpeta ¿no? y en el caso de la línea de producción ese dinero está destinado a la realización específicamente ¿qué incluye la realización? incluye la preproducción el rodaje y la postproducción o sea lo que tienen que entregar es un producto terminado o sea ¿cómo se dice Dani? la copia eso quería aclarar ¿se acuerdan que cuando comenzaba la presentación la Julia decía que había unas bases generales y bases particulares esto tiene que ver con el tipo de concurso digamos no se pretende que el equipo o el productor presentante tenga tantísima experiencia en un proyecto que se presenta a desarrollarse ¿sí? porque justamente lo que importa en ese caso es que el proyecto sea original que sea sustentable que sea viable que sea una buena idea un buen proyecto justamente la idea o el concepto de un concurso de desarrollo es apoyarlo es promocionarlo es fortalecerlo por el presupuesto que se da y es una discusión que se venía sosteniendo en el polo sobre si se obligaba al teaser o no y bueno claramente lo que se pretende es fortalecer el proyecto fortalecer el guión si alcanza para producir y en mi experiencia les digo que es muy buena instancia de aprendizaje también el desarrollo de un teaser ¿sí? y a la vez a la hora de tratar de buscar el financiamiento para la producción es muy importante tener un teaser digo es la apuesta siempre es por el proyecto es por generar las condiciones para que el proyecto esté lo más fuerte posible y haya un muy buen guión Ya que estoy les leo otra pregunta el profe el profe Alfredo pregunta sobre los documentos a certificar este este punto Juli te acordás que eran tres notas ahora es una sola no en realidad por escribir en un público salvo que sea una empresa digamos no hay nada para certificar por escribir o no público salvo en el concurso de producción de ópera prima que el director de ópera primista firma la declaración jurada de que es ópera primista digamos lo demás esto firma simple Ajá la sesión de derechos también del Claro y es es una autorización en realidad Bien Hay otra pregunta acá que tiene que ver con Matías dice para el caso el documental tanto serie como largo debe ser todo inédito se puede ser material ya filmado para postproducción responden ustedes tienen que responder Si es material por ejemplo si ya tiene todo listo digamos y solamente tiene que hacer la postproducción le convendría directamente postularse para uno de los para el concurso de postproducción directamente y si no tiene Justamente está destinado a eso Si no sería si a lo mejor tiene filmado pero no todo filmado entonces en ese caso sí puede ser para producción porque a lo mejor siendo documental y ya tiene algo de rodaje Por lo general lo que se pide Salvo que tenga un material hay veces que le falta digamos darle la vuelta hay veces nosotros recomendamos que se presenten a desarrollo entonces hacen un guión bien armado digamos y después siga la producción por lo general hay veces tienen todo el material dado vuelta pero no tienen algo bien estructurado Sí y hay otros casos en los que tienen el producto tienen ya algo registrado y sobre todo en el caso del documental uno puede utilizar de exploratorio ese material y avanzar ese concurso de producción y volver a grabar las cosas que requieran ser grabadas con otra calidad con un director de fotos digo tener justamente el concurso de producción muchas veces en el Inca siempre pasa que te piden te decís decís sino una nota que declarás que no grabaste aún nada del proyecto Bueno nosotros también en realidad todo esto es previo al inicio de rodaje salvo el concurso de postproducción que justamente es para eso para cuando las imágenes ya están ya están hecho esto es tanto para documental como para ficción ¿no? el concurso de postproducción en los dos los dos formatos se puede se puede presentar y bueno justamente para eso pero siempre en todos los casos nos del Inca y bueno nosotros también tenemos tiene que ser productos que no estén rodados todavía salvo que uno tenga qué sé yo un corto que después se dio cuenta que quiere adaptarlo a una serie y nos ha pasado tenemos esas consultas muchas veces se puede hacer pero siendo que se rediseña como un producto nuevo ¿no? Sí y ahí también entra en caso lo que hablábamos antes del tema de los derechos porque si va a ser material que ya tienen filmado antes tendrían que tener también los derechos de esas filmaciones ¿no? porque a lo mejor dicen sí lo filmé con otro grupito y ahora con este me estoy presentando al concurso entonces acordarse que también si el material está rodado con otro grupo bueno de tener los derechos de todos digamos de ese material creo que ahí había leído de que preguntaban las fechas de los concursos bueno repito los concursos de producción están abiertos desde abril hasta el primero de agosto los de desarrollo se lanzaron en el primero de julio y están abiertos hasta el once de septiembre y los concursos de corto de universitarios se van a abrir en agosto y van a cerrar en octubre sobre este último Guille querés hacer un comentario de lo que habíamos estado hablando hoy bueno sí nada avisarles que bueno como dijeron al principio que los que los concursos que vencen que ya están que ya están publicados que son los de desarrollo y producción como se dijo al principio van a a partir de mañana va a haber otras charlas para profundizar otros aspectos que ya no sean solamente los formales y en cuanto el lanzamiento de los concursos para estudiantes universitarios que incluye cortos de producción animación y documental la facultad va a organizar y le van por supuesto le vamos a pedir apoyo al polo una serie de talleres para guiar entendiendo que nuestros estudiantes como dijo Manuel por ahí se incorporan recién en tercer año a la producción audiovisual para guiarlos a través de esos talleres en la presentación de los proyectos o sea como facultad nos vamos también vamos a organizar y vamos a desarrollar y diseñar una oferta académica para guiarlos en ese trabajo perdón quería agregar que para para la inscripción en las clases estas de preparación de proyectos o presentación de proyectos tienen que inscribirse escribiendo al mail capacitacion2020.pack ahora lo voy a escribir cualquier cosa arroba gmail punto com y hay un cupo limitado que en realidad estábamos llegando ya a los 230 inscriptos así que estaríamos ahí está ese es el flyer estaríamos bueno nada digo escríbanse si tienen si tienen interés porque va a estar buenísimo la primera vez que se hace se van a profundizar en todo el armado de la carpeta va a haber docentes de las distintas universidades que van a dar estos contenidos y a su vez va a haber en todas las clases va a haber una persona que ya ha ganado y que ha tenido la experiencia de presentar el proyecto y ahí le van a poder hacer todas las consultas y dudas que vayan surgiendo así que bueno yo lo que diría que se inscriban aprovechen ahora porque no sé si vamos a llegar a los 300 que va a ser el grupo de inscriptores hay declaración que hizo Arturo Caminos es verdad que en el mail capacitación va sin tilde porque si no no funciona así que tengan cuidado cuando escriben eso capacitacion2020.pack si si lo hacen desde el teléfono le ponen tilde automáticamente ahí le copiamos el mail ¿hay otra pregunta Manu? déjame arrastrar bueno Eli Elena Zavala pregunta vuelve sobre la pregunta de tener un registro previo de hay cosas que a ver para que quede claro una cosa es tener material de archivo ¿sí? y utilizar ese material de archivo porque es una entrevista que no se puede volver a hacer por una cuestión documental y otra cosa es volver a grabar todo de vuelta y contar con ese material de archivo para hacer no trabajar solo sobre el material de archivo si quisieran trabajar solo con el material de archivo vayan al concurso de postproducción pero si lo que quieren hacer es usar ese material que ya fue registrado más otro tipo de materiales les conviene ir al de producción claro y en el caso que vayan al de producción y pongan ese material de archivo tienen que tener los permisos para un uso de material de archivo los permisos de imagen de uso de imagen claro estoy escuchando un ruido de micrófono no sé si está ya alguna otra consulta más si alguno quiere plantearla si quiere prender el audio cámara acá hay otra consulta de Juan Bianchini pregunta cuáles serían los textos a presentar en torno a la idea y luego vuelve a intervenir diciendo hay concursos para corto dentro de la categoría documental porque había leído que solo eran largometrajes y series de ser así cuánto es el tiempo mínimo entonces son dos preguntas perdón una es cuáles son los textos a presentar en torno a la idea a ver si estamos hablando en cuanto a la parte de proyecto bueno ahí cada concurso tiene sus requisitos particulares ¿no? o sea requisitos de cómo armar la carpeta y qué tiene que contener esa carpeta obviamente va a ese proyecto digamos va a depender si te presentás a desarrollo o a producción a desarrollo como decía antes bueno te van a pedir básicamente una sinopsis de la idea ¿qué más Dani? la motivación del director del director y del guión y del productor se le cortó el audio en cada uno de las bases particulares están entonces fíjense porque ahí sale detallado todo lo que se pide recordá Juan que son dos dos instructivos diferentes hay uno que son condiciones generales y hay otro que son condiciones específicas en las condiciones específicas de cada convocatoria sea serie largo ficción no ficción es donde se desglosan las especificaciones que piden a cada tipo de concurso por ahí mi pregunta venía más en torno a desarrollo en ficción como que cuando fui a leer las bases no me quedaban tan claros cuáles eran los requisitos prácticamente eran como muy similares a lo que podían llegar a ser las bases de producción del largo de ficción entonces por ahí de ahí venía mi pregunta mira Juan en realidad es similar en el sentido de que por ejemplo te vamos a pedir un presupuesto pero un presupuesto para la etapa de desarrollo de proyecto no es un presupuesto de todo el contenido rodado y todo eso sino que simplemente es un presupuesto acotado a la parte de proyecto que es el desarrollo de proyecto digamos a la escritura del guión hacer la investigación y todo eso después por otro lado la gran diferencia es que si te presentás a producción tenés que tener el guión escrito ya tenés que presentar ya un guión terminado en cambio a lo que es desarrollo no solamente es contar la idea a través de una sinopsis y detallar qué tipo de contenido va a ser si es una serie cuántos capítulos va a tener etcétera y por ahí tener una sinopsis de cada capítulo pero no tener escrito obviamente la serie esa es la gran diferencia pero después digamos todos los otros requisitos son similares nada más que acotados a lo que usaría o lo que pasaría en ese proceso de desarrollo de la carpeta que después te va a servir para obviamente como decía Manuel conseguir coproducción y vender el producto digamos para conseguir financiación para la realización ese es el objetivo de la carpeta de proyecto en la etapa de desarrollo Sí, como para terminar de aclarar algunas cosas a Juan por ahí le sirve es re importante lo que dijo Manuel al principio que el objetivo de la promoción de concursos para desarrollo tiene que ver con que puede haber muy buenas ideas pero una muy buena idea no es una película ni siquiera el embrión de una película entonces pero se sabe que para desarrollar ese embrión para desarrollar un guión etcétera eso implica toda una inversión de tiempo de trabajo de no solamente el trabajo de una persona sino de un equipo de presentar otras cosas junto al guión para que las personas que evalúen futuras subsidios para la película o para que se tramite en forma privada en la búsqueda de productores vos tengas una serie de herramientas que pueden convencer tanto a un jurado como a un coproductor por eso como todos sabemos que se necesita una gran inversión de tiempo y de trabajo es que se hacen los concursos para desarrollo ese es el fin y eso explica por qué te dice Cecilia la importancia de tener un guión y no tener un guión uno cuando empieza con una unidad generalmente no tiene un guión entonces el desarrollo es para que vos puedas tener un dinero y trabajar un tiempo determinado completar tus investigaciones y completar tu trabajo de guionado para poder después buscar subsidios para la producción esa es la gran diferencia Juan entre una instancia y la otra Micaela preguntaba más arriba ¿dónde podemos suscribirnos para la próxima reunión? repasando de qué se trata esto mañana pasado y el jueves hay unas capacitaciones unos talleres específicos del polo que organiza el polo que para esos talleres para suscribirse y poder realizar esos talleres tienen que escribir a ese mail que figura abajo de su pregunta que es capacitacion2020.pac arroba gmail.com para los talleres que vamos a desarrollar para estudiantes para el concurso cortos universitarios eso lo vamos a ir informando en el transcurso de lo que queda de este mes o el mes que viene vamos a enviar a todos estos mails que han asistido hoy aquí que han consultado esta charla y además se va a difundir por las redes de la fac una cosita para aclarar en ese sentido porque eso tiene que ver también con la otra parte de la pregunta de Juan Bianchini o sea Cecilia anunció que se van a publicar en agosto la convocatoria a los concursos para cortos para estudiantes universitarios o sea esa convocatoria todavía no ha sido publicada va a ser publicada próximamente y a partir de esa publicación nosotros como facultad para los estudiantes y sobre todo para los estudiantes de comunicación vamos a trabajar una serie de talleres para apoyarlos en ese trabajo entre otras ofertas que va a haber pero todavía eso insisto no ha sido publicado va a ser publicado próximamente la idea que no se largue conjunto las otras fechas tenía que ver con el calendario académico no entorpecer el cursado entonces darle un tiempo de preparación a todas las casas de estudios para fortalecer los proyectos que se deben presentar justamente con eso tenía que ver que no se larguen en simultáneo lo conjunto con el resto de la convocatoria y la convocatoria es a producción de Nicolás Bartolomeo dice con respecto al desarrollo de proyectos para un cortometraje ¿es requisito obligatorio determinar que guionista director y productor sean personas distintas? todavía no salieron las bases sobre esto no sé si podrán hacer algún adelanto pero las bases todavía para cortos no ha sido publicada ¿el corto universitario? pero para el corto universitario no es al desarrollo es a producción igual los equipos siempre se conforman de los tres roles pero puede ser de dos personas entonces puede conformarse del director guionista pero nunca puede ser el productor concursante y director la misma persona claro el productor siempre es exclusivamente productor porque el espíritu es formar personas capacitadas en la búsqueda de financiamientos y en esta con este objetivo de crear Córdoba como un polo de producción entonces el productor nunca puede cumplir otro rol el productor es productor sí es importante lo que estás diciendo Meli es re importante porque digamos el espíritu es ese justamente a ver en el caso de que sea productor guionista es el único caso en que el productor puede digamos ser la misma persona es el único caso porque por una cuestión como dice Meli digamos el guionista actúa en otro momento que cuando se está buscando digamos financiación entonces es el único caso en donde podría llegar a hacer pero en el caso director y productor es totalmente incompatible porque digamos el director tiene que dirigir tiene que abocarse a esa tarea bueno tiene que estar concentrado en esa tarea o sea no sería profesional si a su vez tiene que levantar el teléfono estar pendiente sacar fotocopia del papel que le pide el polo en ese sentido digamos el productor tiene que estar abocado a esa búsqueda de coproducción y estar abocado también a todos los trámites que eso requiere además de un montón de otras tareas pero digamos hablando del productor presentante frente al polo así que bueno eso me parece súper importante lo que aclaró Meli porque digamos está bueno que quede claro por qué es que no que las bases no permiten esa conjunción de roles también digo en este caso si bien formalmente puede ser guionista está bueno que no lo sea que haya una persona abocada a la creatividad y al contenido y a la investigación y que el productor pueda participar de ese guionado desde la mirada de un productor y no desde la de un desde una persona que está abocada totalmente al guion digo porque es otras cosas a las que puede mirar y a las que va a pensar el productor en cuanto a a la gestión de eso a los recursos que son necesarios a la posibilidad de distribución ahí está Jorge Álvarez Jorge Álvarez está con Julieta es el coordinador del polo habla Jorge hola hola ¿cómo les va? ¿cómo están? no me había sumado no me había sumado antes ¿con quién estoy? a ver esperen ¿con quién estoy? acabo de entrar ¿hay más gente? ¿sí? sí estamos sí estaba ahí más de no sé si creo que había 50 inscritos esta digamos es una charla de capacitación de los aspectos generales de los concursos del polo para la facultad de comunicación bueno gestionada por supuesto por Manuel Vivas gracias Ceci y gracias Manuel como te estimo y te respeto mucho te voy a dar una una primicia dedicada a la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad nacional de Córdoba estaba reunido con la gerente de fomento del Inca y el gerente de legales también del instituto nacional de cine y acabamos de acordar que como la provincia de Córdoba es la única que está en desarrollo habilitada para rodajes publicitarios y muy pronto para rodajes cinematográficos el Inca va a comenzar a liberar recursos económicos como única provincia o sea no hay no hay otro que esté habilitado a rodaje entonces se van a empezar a liberar los premios y los premios y los proyectos que ya cuentan con con aval del Inca que vienen ganando desde el 2018 pero que no habían comenzado rodaje entonces el Inca les va a habilitar nos va a habilitar estos recursos para que comience la producción en cuanto en cuanto nos autoricen rodajes cinematográficos que esperamos que sea la próxima semana o sea que la producción audiovisual de la provincia de Córdoba se va a lanzar sostenidamente a partir de la próxima semana no sólo con recursos del polo como se está sosteniendo ahora sino el polo más los del Inca ¿qué me decís Manuel Vivas? Muy bueno muy bueno porque hay muchos concursos que que estaban esperando segundas etapas por ejemplo los desarrollos de hace unos años estaban esperando la producción y el Inca había sacado concursos para proyectos que hayan participado en alguna instancia del Inca pero claro eso está sujeto a tiempos de que se pueda realmente llevar adelante y esto en un golazo digamos para la producción es un golazo pero no de prode esto es un golazo de gestión nuestra no de no de prode te felicito una vez más por ese peliculón ese peliculón que nos está haciendo quedar muy bien en festivales internacionales más allá de esto realmente qué bueno qué bueno estar en una provincia que considera al audiovisual como una industria y que considera que el que estudió cine o estudió comunicación pensando en la producción audiovisual o estudió cualquiera de las carreras relacionadas audiovisual se pueda se pueda empezar a pensar en vivir de de todo esto que que no somos una provincia donde uno estudia una cosa y tiene necesariamente que laburar de otra bueno desde el polo audiovisual de la provincia articuladamente con las universidades estamos tratando de trabajar en esto casualmente de hacer realidad esto que los que decidimos estudiar audiovisual que podamos trabajar que podamos vivir de hacer audiovisual yo creo que la gente que puede trabajar de lo que ha estudiado y de lo que ha soñado realmente va a ser gente feliz bueno nosotros estamos tratando de que entre todos seamos más felices y si podemos hacer que se trabaje y se viva en la producción audiovisual que es lo que hemos estudiado vamos a ser mucho más felices un gusto Manuel y adelante con esta capacitación que sé que la están dando con mucho cariño mucho afecto y fundamentalmente mucha capacidad Jorge muchas gracias gracias a ustedes bueno creo que estamos con las preguntas ¿no? si me parece que no veo otra cosa ¿no? Juli te quería consultar ¿me escuchás? estás muteada no sé si querés hacer como un repaso así raudo digo de 5 minutos de cuáles son los errores ¿me escuchás? no te escucho si no bueno dale Dani Dani vos también estás en el filtrado ¿cuáles son los errores más comunes? vos abrís de 20 carpetas a donde hicimos hincapié creo que fue en eso del índice para empezar que a veces no está correcto como viene en la presentación vienen las cosas mezcladas por ahí al ser ahora que se presenta vía mail y en un pdf sí viene un poquito más un poquito más prolijo ese tema pero cuando era en papel era como que ah me faltó la fotocopia de no sé qué y me hacían y me hacían en donde entraba la fotocopia bueno eso por un lado donde hay lugar más que todo eso que aclaré al principio del tema de la fotocopia digamos que a lo mejor por poner la copia del DNI la juntan pero no se lee nada nosotros necesitamos saber quién es el que se presenta entonces es la manera de acreditarlo es por la copia del DNI después los comprobantes como aclaró el Dani los comprobantes para acreditar la residencia también a lo mejor nos ponen que lo pagaron pero no se entiende nada de a nombre de quién está el recibo la dirección nosotros solamente necesitamos la fecha que salga en el recibo el nombre de la persona y la dirección nada más eso es lo único que necesitamos que salga en el comprobante y a cuestión después en el presupuesto por ejemplo en el presupuesto hay veces no se dan cuenta que el tope del beneficio es suponente 300.000 entonces a lo mejor y el polo te da el 80% del presupuesto y a lo mejor presupuesto en 300.000 pero si el polo te da los 80 nosotros tenemos que sacar el 80% de esos 300.000 entonces va a ser menos del tope y a lo mejor después se dan cuenta cuando ganan digamos y dicen sí pero si el tope es de 300 sí pero vos por supuesto estás de 300 y el polo te da el 80% de ese presupuesto entonces en eso hay que tener ojo de ver salvo que tu presupuesto sea ese hay otra cosa bueno que me gustaría acotar es que también es común para todas las presentaciones es el tiempo nosotros tenemos abierta convocatoria muchas veces no sé mes y medio dos meses en este caso pero siempre todos los proyectos nos llegan del último día muchas veces nos pasan que nos hacen consultas básicas o sea de decir no sé cómo hacer esto no entiendo esto de dónde saco esto un día antes entonces lo que le pedimos que se sienten y que lo vean con tiempo y cualquier duda que tengan nos escriban pero con tiempo para que bueno puedan tener tiempo de hacer si hay que hacer un trámite si hay que hacer alguna firma certificada porque después los vemos correr a último momento y a veces es una pena pero por una hora que se atrase ni más ahora que va a ser online directamente no se puede presentar y quedas afuera del concurso entonces yo lo que les diría y si va un consejo es eso de que traten de armar las carpetas con tiempo sí y que si tienen dudas y van viendo con tiempo digamos todo nos pueden preguntar porque no hay ningún problema así como nos llaman por teléfono después podemos poner el teléfono de ahí de Polo cualquier cosa o por mail y pueden ahí sacarse todas las dudas por mail que tengan nosotros les vamos a responder todas las veces que haga falta o sea no hay problema siempre y cuando sea con tiempo pero si ahora el último día todos nos mandan preguntas obviamente no vamos a poder responder así que lo ideal sería eso que lo vayan haciendo con tiempo por ejemplo ahora estamos para preguntar para desarrollo ya no para producción porque producción está muy cerca de la fecha no no pregunte pregunte otra otra de de la de los errores comunes es el tema de mandar la constancia de inscripción de la obra que por ahí nos mandan la primera hojita que es donde dice el número que fue inscrito pero bueno como pusimos el ejemplo fue para eso para que vean que nosotros necesitamos saber a nombre de quién está la obra el nombre de la obra si es colectivo o no los nombres de los autores porque ahí nosotros vemos si necesitamos la autorización de la obra o no entonces es muy necesario que nos manden la constancia completa también otra cosa que parece tonto pero hay que explicarlo mil veces a esto es que está todo en las bases o sea después nosotros para saber si tienen o no tienen todos los requisitos y cumplen con los requisitos lo que hacemos es un checklist basado en lo que piden las bases entonces véanlo diez mil veces y léanlo que no falte nada o sea agarren las bases y digan a ver punto uno está esto acá sí bueno punto dos así y revísenlo tres veces o cuatro las veces que hagan falta porque nosotros después parecen como si no lo hubieran leído porque quedan como las cosas faltan muchas cosas y uno dice pero cómo si acá están las bases y pasa a veces como si no lo hubieran leído eso ahí recién estaban preguntando a qué mail tienen que mandar los proyectos es acá es al mail de convocatoria 2020 punto pac arroba gmail punto com no sé Manu no sé si hay alguna otra pregunta me parece que no hay más pregunta Manu querés que vamos haciendo un cierre está hablando por otro lado Manu me parece bueno no importa me parece que sí que ha sido sumamente completo la charla de hoy ha estado interesante sobre todo para ver los aspectos formales y bueno le damos las gracias a todos los integrantes integrantas del polo por haber participado y por habernos ayudado en la difusión y sobre todo informado a las personas vinculadas con la facultad de comunicación así que bueno nada muchísimas gracias muchísimas gracias a los que participaron y seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento bueno gracias a ustedes y esperamos muchas consultas gracias saludos a todos y a toda la gente de comunicación guille manuel meli calabina alumno gracias alfredo bueno nos vemos mañana pasado y el jueves en los cursos talleres y y y y y